Bienvenidos a NS Noticias. Como todas las semanas, tenemos los detalles de la actualidad legislativa. Se destrabó el trámite para la aprobación de la Justicia Especial para la Paz. Los últimos días han sido intensos en el Senado de la República en su intento por reglamentar esa ley estatutaria. Hubo una verdadera conmoción política en torno a la discusión de esta norma que servirá para juzgar los delitos cometidos por combatientes de las FARC, militares y agentes del Estado durante el conflicto armado. Múltiples debates, cientos de proposiciones y numerosas reuniones de las bancadas parlamentarias forman parte de este gran debate nacional.